Desde hace más de 500 años, Yucuayquín, municipio del Departamento de la Unión, celebra sus fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís cada 4 de octubre. Pero los feligreses inician sus festejos desde finales de abril, ya que la demanda debe cubrir todos los cantones y caseríos del municipio. Entre zonas con tambor y pito natural, la Danza de los Negritos de Yucuayquín se compone de dos partes, una es para todo público y la otra es la danza tradicional, que se desarrolla frente a personas importantes como gobernantes de la época antigua, tal como la tradición lo establece. La danza tiene aspectos diferenciales, ya que para realizar su baile, los danzantes deben portar una máscara de madera tallada por algunos artesanos del municipio. Cada día, la imagen de San Francisco de Asís recorre las calles de las comunidades desde las 8 de la mañana, finalizando a las 4 de la tarde. Con redacción de Clarisa Ramos, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.